Si les nombro a Nelson, Gabo y Víctor, ¿qué pasaría? Los boys estarán listos para revolucionar el escenario de la presentación oficial de las candidatas del Miss Venezuela 2018. Y no te lo puedes perder. Sábado, 6 de octubre, 7 de la noche. Presentación oficial del Miss Venezuela 2018. Dale like a tu emoción por Benevisión.